Hola gente, hace poco leíamos la noticia de la institución de Mauricio Claver Carone como presidente del BIP, Banco Interamericano de Desarrollo. La razón, tener una relación amorosa secreta vinculada a su trabajo. Y bueno, pues qué mal por él y por su pareja, pero qué bien por los encargados de esa institución que se preocupan por velar por el prestigio de la misma. Ahora, leyendo esto, es imposible no preguntarse, si a este señor se lo sacudieron por un amorío cuestionable, ¿cómo es que en esa otra institución financiera llamada Banco Centroamericano de Integración Económica todavía mantienen a un presidente como Dante Mossi? No solo acusado de excesos y abusos dentro de esa misma institución, sino descaradamente enamorado del dictador Daniel Ortega, a quien ha financiado mucho más allá de lo prudente y a quien defiende sin ningún pudor cada vez que se ve cuestionado en la insana relación que la institución que preside tiene con la dictadura criminal de lesa humanidad que usurpa el poder en Nicaragua. Es más, hace poco Dante Mossi quiso convencer a los gobernadores del Bessie de aumentar la capitalización del banco, lo que le hubiera permitido darle todavía más millones de los que ya le ha soltado a Ortega. Pero esta vez los gobernadores del banco lo pararon en seco. Quizás el obsceno amor de Mossi por Ortega por fin ya es demasiado vergonzoso y ahora están buscando cómo frenarlo. Pero Dante no se da por aludido. Es más, ya salió a decir que va a volver a insistir cuanto antes con su idea. Y pues, ¿dónde está la ética de este banco de integración que financia la desintegración del pueblo nicaragüense a manos de Ortega y compañía? ¿No es el amorío de su presidente por los excesos y por un dictador, violador, torturador, ladrón y secuestrador suficiente para cuestionar su permanencia en ese puesto? La respuesta la sabemos todos, incluyendo los que deberían tomar cartas en el asunto. ¿Actuarán acuarde a la ética o están ellos también enamoridos con la orgía de corrupción y criminalidad auspiciada por Dante Mossi? Como centroamericanos con cuya plata se mantiene ese banco, esperamos una respuesta. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.